¡Hey! ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos! ¡Bienvenidos al capítulo número 16 de Castle Clasher! En el capítulo anterior, pues, hoy vamos contra el rey y el lado, para así decirlo. Vamos a ver cómo nos va. Me voy a regresar porque necesito ir por vidas y otras cosas más. Y pues, dentro de vídeo. Ya saben chicos, dejen su like, compártanos, cuéntanos si no están. Y déjenos en los comentarios si quieren más de Castle Clasher. Dicho esto, comencemos. Me regreso. Necesito ir a la tienda primero. No alcanzo. Ok. Ya, esto es lo que necesito. Ahora, aquí tengo que... Escudo, flecha, saltar y escuchar. No me curo. Salto. ¿Qué verga? A ver, necesito... No me curo. No me curo. No me curo. No, no. No me curo. Al principio está fácil, mira cuando activo su segunda fase y es cuando me cago. Crítico. Ahí es cuando va a empezar su segunda fase, seguro. Crítico. Ok. 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 Hola, 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 hola. Ahí trampó su hijo de tu puta madre, eso no se vale. Oh, lo mató el oso polar. Vamos a empezar a caer cosas, ¿no? 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 No, no, no. Castillo del Mago. ¿Apkuya es la final? No creo, sí. Ok. Me falta una princesa, ok. ¿Y luego? Ay, perro. Ah, ok. Me hago daño. Si, te paré. Si, por ende... Está infeliz. Me falta. ¿Apukuya es la final? No mames. Oye. No, no, no. Estos son más potentes Ataque multiplicador Uno por uno Uno por uno Oh, mi pollito Eh, puñito de ahí Hijo de... Ok Por lo general son tres fases No No Oh, oh Oh, oh I will tell you that to record I'm gonna go ahead My lashes are healed And they're so good I'm gonna go ahead and do it And they're so good No le hago nada. 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 Tengo que destruir otra gema, ¿no? ¡Vamos! O sea, no puede ser tan fácil, ¿verdad? ¡Uf! ¡Comida! ¡Gracias! Eh, pues salen de todos sus culeros ¡Vamos! ¡Comida! ¡Eh, puto! ¡Ah! ¡Ah, la comida! A ver, necesito chingarme el ninja, wey Sube el nivel, wey Está reviviendo a todos, wey ¡Qué asco! Al chile prefiero pelear contra el jefe Es que no me dan chance de reaccionar, wey ¡Vamos! ¡Déjenme el paso, wey! ¡No! ¡La comida! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no puedo, wey son de un chingo Ya es el último nivel, chicos Pero aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado, que les haya divertido Yo me lo pasé aquí en el día de hoy Ya saben, chicos De este lado les dejo el botón de suscripción Del otro lado del capítulo anterior Este, ya saben, todas mis redes sociales Eh, denle like Compartan sus videos si no lo están Y déjenle en los comentarios si quieren más Castel Crasher o algún otro juego Ya saben que, soy abierto a opciones También, todas mis redes sociales Como es Facebook, Twitch Tiktok, Instagram, Discord Página de donaciones Ahí están todas las redes De hecho, esto yo me despido No sé nada decirles Que espero que esté pasando Un feliz día, tarde, noche La verdad que estoy viendo este video Yo soy Inocencia Y nos vemos En el capítulo final de Castel Crasher Un saludo a todos Y chao, chao ¡Vámonos! Adiós, adiós